La primera jornada de test de pretemporada tranquila y sin incidentes, la primera bandera roja de los test ha tardado en llegar, pero finalmente fue desplegada durante la jornada matinal del segundo día de pruebas. Este suceso ocurrió después de casi dos horas y media de intenso rodaje, durante las cuales los equipos continuaron con sus planes de prueba. La razón detrás de la bandera roja fue el desprendimiento de una alcantarilla en la curva 11. Tras identificar el problema y detener la sesión, los comisarios se vieron obligados no solo a reparar la alcantarilla en cuestión, sino también a verificar las demás alcantarillas a lo largo del circuito, lo que prolongó la interrupción de la sesión. Este incidente recuerda, aunque con un impacto diferente, lo sucedido durante la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Las Vegas, donde una alcantarilla causó la cancelación de esa sesión. Al igual que en la Ciudad del Pecado, Ferrari se vio involucrado en el incidente con la alcantarilla. En aquella ocasión, fue Carlos Sainz quien sufrió el impacto y recibió una sanción durante el Gran Premio. Esta vez, en el circuito internacional de Bahrein, fue Charles Leclerc, el piloto que estaba en pista por la mañana, quien sufrió el incidente con la alcantarilla. Además, el SF-24 que conducía el piloto Monegasco sufrió daños en el fondo del Monoplaza, lo que obligó a los ingenieros de Ferrari a iniciar las reparaciones durante el prolongado periodo de Bandera Roja.